Hola, ¿cómo andan? Acá andamos, conduciendo, manejando, yendo a trabajar. Como cada vez más seguido me pasa con la universidad. Gracias. Siempre, gracias. Este video va a ser cortito porque no voy a tener tiempo de editar hoy, pero no quiero dejar de cumplirme a mí mismo y a ustedes, que me comprometí a subir un video por día. Va a ser una reflexión súper corta hoy. Para todos aquellos que a veces tienen algún problema y no ven que haya salida, o creen que no la hay, siempre hay, siempre. Hay que parar la pelota, hay que pensar, hay que relajarse un poco, hay que tener la certeza esta de que siempre hay un arreglo, siempre hay una solución. A veces puede ser la que menos uno se imagina. Pero siempre está la solución. Así que, si estás pasando por un problema grave, crees que no hay manera de salir, o crees que estás frito y que no hay vuelta atrás, quedate tranquilo. Que vas a ver que las cosas se van a acomodar pronto. Cuando menos te des cuenta, vas a encontrar la salida, vas a conocer a alguien, o te vas a dar cuenta de algo que no te diste cuenta antes, o vas a descubrir que eras mucho más fuerte de lo que creías. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la primera salida. Bueno, la chica del... del GPS. Es eso, gente. Hoy no... Va a salir así con el GPS. No es tan difícil y las cosas nunca son tan graves. Así que aguante. No la aflojen. Y no tengas miedo de hablar con la gente cuando les pase algo. ¿Ok? Porque a veces... Una palabra nomás te puede cambiar todo. A mí me pasó una vez... Cuando... Cuando queríamos operar a Nazareno, y yo estaba negado que quería juntar el dinero yo solo. Una alumna mía del taller de audiovisual que yo estaba dando, de ochenta y pico de años, me dijo... ¿Quién te crees que sos vos para impedir que ayuden a tu hijo? Y me dio vuelta la tortilla. Me cagó. Porque me sacó de... Me movió de la ecuación, me sacó a un costado y me dijo... Acá lo importante es tu hijo. O sea... Escuchen y no tengan miedo de pedir ayuda. Siempre, siempre hay que pedir ayuda cuando uno la necesite. Después hay que devolverla. Pero no hay que tener miedo de pedir ayuda. El orgullo para eso no sirve. Así que... Nada, amiguitos. Los quiero mucho. Subimos video igual hoy. Cuídense. Me voy a trabajar. Chau, chau.